Música Hola que tal mi nombre es Sergio, bienvenidos a este video tutorial Ahora vamos a ver lo que es un J-FileChooser Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a irnos a lo que es la parte de configuración Vamos a insertar lo que es un panel O como no, mas o menos, como esta medida Vamos a darle aquí en propiedades, vamos a cambiarle de color para identificarlo Por ejemplo este, y vamos a cambiarle el tipo de borde Vamos a ponerle este de borde con título y vamos a poner aquí Configuración Configuración De imagen de Bueno, lo que vamos a hacer aquí Vamos a dejarlo así Cerramos esto Lo que vamos a querer, bueno, vamos a hacer Hagan de cuenta, aquí vamos a cambiar lo que es esta imagen Ya dependiendo de la imagen que nosotros aquí queramos Vamos a poderla cambiar desde aquí, desde configuración Lo que vamos a poner con el J-FileChooser Bien, vamos a acomodar la imagen Más o menos como de todo lo... Todo el panel Para que se pueda visualizar la imagen nueva que vamos a estar acomodando Bien Lo que vamos a hacer aquí Y vamos a arrastrar lo que es un J-Botón Y vamos a arrastrar lo que es un J-TextFile Bueno, vamos a acomodarlo más o menos aquí arriba Así Bien, perdón, no tiene que ser eso Bien, lo acomodamos a todo, le quitamos lo que es el texto Y a este botón le vamos a poner Cambiar Bien, ya está Ahora lo que vamos a hacer Bueno, nos vamos a lo que es la parte aquí principal Y a este label le vamos a poner un nombre Bueno, vamos a ponerle Imagen Imagen principal Print principal Ya está Y a este campo de texto también vamos a asignarle un nombre Vamos a ponerle ruta Bien, ahora vamos a la parte de programación Vamos a darle un evento a lo que es este botón Vamos a Events, Action y Action Performer Bien Podemos quitar lo que es esto Vamos a hacer uso de lo que es Varias librerías Bueno, vamos a declarar lo cual es un Digamos, es un archivo de tipo file Y lo vamos a llamar archivo Bien, aquí nos va a pedir que estemos importando varias librerías Bien Importamos lo que nos pide Ahora vamos a Ya está A poner lo que es el file chooser Ponemos file chooser Vamos a ponerle un nombre Por ejemplo, vamos a ponerle abrir archivo Va a ser igual a un nuevo Igual File chooser File Chooser Punto y coma Aquí nos va a pedir otra librería Que es la de J file chooser Bien Ahora vamos a declarar una variable de tipo entera La vamos a llamar respuesta El cual va a contener lo que es nuestro file chooser Que lo habíamos llamado abrir archivo Y con esto vamos a lo que es Bueno, antes que nada Vamos a poner un valor Vamos a darle un valor a nuestro abrir archivo Nuestro file chooser Le vamos a poner abrir archivo punto Y le vamos a enviar, digamos así Lo que son las extensiones Vamos a hacer uso como son de imágenes Vamos a enviar lo que son las extensiones Bueno, vamos a poner este set file filter Y en él vamos a poner un nuevo File name Extension Extension filter Bien, aquí adentro vamos a poner lo que son las extensiones Vamos a ponerle Bueno, extensiones Extensiones de imágenes Y ya pues he parado por coma Vamos a poner las extensiones Bueno, está la que es jpg También está la que es jpg Y la de png También hay que ponerla Bien, aquí nos va a pedir que importemos tal librería Bien, ya está Ahora ya vamos a seguir aquí con nuestro valor de nuestra variable de respuesta Bueno, va a ser igual abrir archivo Con un mensaje o un show open Vamos a poner un open dialog Y vamos a poner aquí this De que nos muestre esto Aquí nos va a mostrar lo que es el abrir archivo Bien Ahora vamos a poner lo que es una comparación En el cual vamos a poner nuestra variable respuesta La cual vamos a comprar de que si es igual A lo que nosotros contengamos en el file chooser Igual a, digamos, hacia un file chooser Bueno, vamos a poner approve Ya que apruebe lo que es la opción Abrimos lo que es las llaves de leave Y aquí adentro vamos a seguirle Bueno, ponemos archivo Vamos a darle un nuevo valor a lo que habíamos puesto aquí Nuestro variable tipo file Que le habíamos llamado archivo Le vamos a dar un valor Que sea igual a lo que es abrir archivo Nuestro file chooser Abrir archivo Y vamos a obtener El archivo seleccionado Hagan de cuenta Nosotros aquí Vamos a abrir lo que es la ventana Para seleccionar nuestro archivo Y vamos a obtener el archivo seleccionado Bien, después Vamos a usar ya nuestra variable Que veamos En nuestro campo ruta Aquí ya le vamos a dar La ruta de especificado Bueno, ponemos ruta Punto Y le vamos a enviar lo que es el texto Vamos a enviarle un texto De nuestro archivo Punto Y vamos a obtener lo que es el Digamos así El absolute path Que digamos El absolute path Es donde nosotros tenemos Bueno, la ruta en sí Donde se encuentra el archivo Vamos a declarar un archivo de tipo image Vamos a llamar la foto Esta va a ser igual A obtener lo que es el toolkit Punto Y también vamos a obtener Lo que es la imagen La imagen La cual va a estar instanciada Se puede decir En lo que es nuestra ruta Y ahí vamos a obtener Lo que es el texto GetText Bien Hasta aquí vamos bien Bueno Aquí nos pide Que importemos Esta librería De AWB Image Ohio Bien La importamos Ahora vamos a darle Un nuevo valor A nuestro foto Que va a ser igual A lo que valía anteriormente Pero ahora vamos a obtener Vamos a darle Lo que son las dimensiones Escogemos este De Obtener lo que son La escala de distancia Bien Esto va a ser Lo que Digamos así Lo que es lo largo Vamos a ponerle Bueno Vamos a irnos a diseño Más o menos aquí Creo que serían Como unos mil Y aquí De ancho Serían unos Bueno De ancho serían unos mil Y de largo De alto Serían como unos 800 me imagino Bien Vamos Voy a ponerle Mil Aquí unos No sé Unos 700 Y aquí le vamos a poner Que solamente sea uno Bien Ahora Ya que tenemos esto Vamos ya A Decible Que se ponga aquí En lo que es nuestro Label Que lo habíamos Llamado Imagen Imagen principal O como lo habíamos llamado A ver Ah si Imagen principal Voy a copiarle Este Se llamaba entonces Imagen principal Y ya le vamos a enviar Lo que es la imagen Vamos a ponerle Ahí Save Icon Y vamos ya A ponerle Que sea una nueva Imagen Icon Y entre paréntesis Como nosotros Ya tenemos Todo lo que es La escala Lo que es Nuestro Archivo Bueno Lo que es Nuestra variable foto De tipo imagen Vamos a poner Que sea El valor De foto Bien Aquí nos va a pedir Que importemos Esta librería Ya está Ahora vamos a poner Bueno Aquí no No hace falta Lo que es un else Pero en caso De que ocurra algo Este Digamos así Que no se puede seleccionar Vamos a poner aquí Un joutonpain joutonpain.show Un show message Vamos a decirle No se Seleccionó Bueno No Error No se Especificó Bueno No se Que Que podría ponerle Bueno Vamos a ponerle Error de extensiones Bueno Pues Creo que ya sería todo Vamos ahora si A probar El programa Vamos a Ejecutarlo Para verificar Que todo está en orden Bien Bien Y vemos que nos aparece Lo que es La El programa Bien Le vamos a dar aquí En configuración Vamos a darle aquí En cambiar Y nos aparece Lo que es esta ventana El cual es el file Chooser Bien Bien aquí Aquí nos aparece Extensiones De imágenes El cual fue el que Nosotros habíamos puesto En lo que es el Set file filter Que es el filtro Digamos así De imágenes Bien Si nosotros Solamente le ponemos aquí Extensiones de imágenes Solamente va a aparecer Lo que son Las extensiones Que nosotros habíamos puesto Que es la JPG La Lo que es la JPG Bueno ahorita no me aparecen Estas porque Solamente yo tengo Estas tres En lo que es documentos Bien si le ponemos aquí Todos los archivos Nos va a aparecer todos Nosotros podemos Abrir cualquier archivo Con lo que es este Con el Jfile Chooser Bien Bueno aquí no sé que abrir Voy a darle de nuevo Voy a seleccionar Esta imagen Bien voy a dar aquí En abrir Vamos a principal Y me aparece Lo que es la imagen Que yo puse Bien voy a poner otra Voy en esta de mascota Y me aparece Esta imagen Bueno creo que Nos pasamos En lo que es La medida Bueno ya depende De que Tan grande tengan Lo que es El programa Bueno voy a quitarle Menos dimensiones En lo que es la escala Aquí en obtener Lo que es la escala De distancia Voy a ponerle Menos Voy a ponerle 800 Y 500 Bueno volvemos a correr El programa Para verificar como va Bien Voy a configuración Voy a seleccionar Una imagen Esta igual De mascota Y ya Casi le atinamos Bueno pues Esto sería todo Sobre lo que es la imagen Ya si ustedes Quieren ponerle Por ejemplo JPG JPG Y PNG Bueno vamos a Volver a correr Bien si nos fijamos Aquí en configuración Cambiar Aquí ya nos aparecen Extensiones de imagen JPG JPG Y PNG Y bueno le damos aquí Buscamos no sé En lo que son las Imágenes Bueno aquí está Resent Descope Bibliotecas Imágenes Bueno aquí yo puedo ver Que solamente me aparecen Las JPG Las Las Bueno JPG creo que tengo JPG JPG Bueno aquí yo puedo Poner cualquiera Bueno esta Dibujo cual es Y son algunas palabras En francés Bueno pues Tuvieron alguna duda Comentario O Pregunta Háganmela saber No olviden Suscribirse A lo que es A mi A mi canal Para seguir Recibiendo más videos Sobre este tema Y No olviden Este Lo que son los cursos Que voy a estar así Subiendo Tanto este Voy a estar informando En lo que es En la página Del Face Igual no No olviden Entrar a lo que es A lo que es La página MyTutorials.com Donde van aquí A estar encontrando Lo que son los nuevos cursos Y algunos otros cursos Que ya están en En camino por venir Bueno Esto sería todo Y nos vemos en el próximo Videotutorial ¡Suscríbete al canal!